A ver, caraveno un águila, caraveno un águila, venísmejá, habá, caraveno un águila, naa, guila, naa, guila, venísmejá, habá, tate, 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 ay, tate, ay, tate, ojo, y, hoy, tate, tate, hay que editarle al creador para que nos de fuerza, que nos de bendición, tate, es de nuestros rezos, tate, rezar con nuestras las propias palabras Tate, Abba Abba Mishamayim, Padre de los Cielos Padre, Papi, Tate Amén, Amén Nosotros nos conectamos con todos los Tzadikim verdaderos de nuestra época, con todos los Tzadikim verdaderos que están bajo tierra, especialmente con el Tzadik que es el fundamento el Tzadik, el fundamento del mundo hijo de Feige y de Simha que nos proteja a nosotros a todo el pueblo israelí, al mundo todo Amén, Amén Amén Ashreja, brother, Ashreja bien, donísimo 74, sé exaltados por sobre los cielos, oh Dios Salmo 57 Existe una clase de sufrimiento que le llega a la persona proveniente del juicio sagrado estas son las aflicciones de amor aludidas en el versículo aquel a quien Dios ama él reprende proverbios 3.12 esas aflicciones comienzan alejando a la persona pero ese alejamiento es en aras del acercamiento a veces uno piensa que se está alejando pero es para acercarse a veces uno también yeridot, lemana, alioto uno a veces desciende espiritualmente pero para subirse más porque de pronto hizo chubá qué sé yo y dijo guay entonces llega a un punto más alto todavía también existe un sufrimiento que le llega a la persona proveniente de los juicios de la impureza Dios no lo permita la manera de saber si los sufrimientos provienen de los juicios de la impureza o del juicio sagrado es mediante la plegaria por eso no lo sabemos hay que rezarle a Yen decirle tate de dónde son estos juicios del juicio de la impureza o vienen de los o es un juicio sagrado es decir si en el medio del sufrimiento uno puede seguir orando eso es señal de que el sufrimiento proviene de los juicios sagrados y que son las aflicciones del amor la plegaria está asociada con el rostro de Dios ver más en la lección del Icutemo Arán por eso en el Icutemo Arán es como que se como el Icutemo Arán también la Torah se expande bueno pero esto es todo suma pero ni que hablar por eso aparte esto a veces es más concentrado es como que uno entiende mejor los conceptos y no es tanto material que uno a veces ya se pierde en la santidad como decíamos ayer también que a veces también demasiada lo decíamos ayer o anteayer que tanta a veces no creo que ayer que a veces uno piensa que estudia que estudia que estudia a veces se equivoca también porque se rompe el recipiente de tanto de tanto que uno se quiere quiere recuperar quiere recuperar en un año lo que no hizo en 50 no hermano no es así tranquilo tranquilo mientras que aparte la alegría es aceptar lo que uno tiene estudiamos una hora 10 minutos esa es la alegría la tristeza la de pensar oh todo lo que hubiese hecho hubiera hizo hecho hubiera hubiese que hubiera hubiese ya está es lo que hiciste hermano Rabenu nana ya está la simpleza la alegría es es lo que como decís ya está claro ya está la alegría es lo que es este mundo vivimos estamos acá acá en toronto 10 grados espectacular día de sol y si llovería hacia menos 20 también está todo bien lo que manda ayer es lo que escuchame somos afortunados por eso la alegría de vivir la alegría de ser de tener salud en este mundo en este mundo y en todos los mundos escuchame la gente se muere no tiene para que comer y vos a veces ves la gente que tiene todo y tiene y dice y vos decís ¿te deprimido de qué? por eso bueno esa era la mala inclinación ayer decía que al dejarse la mala inclinación porque eso es lo que destruye a todo toda la humanidad y la mala inclinación es desear el dinero desear los placeres físicos desear comer 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 porque al final todo eso va en contra de uno gracias a Dios que esto que les pasa a todos o sea nosotros tenemos la suerte que bueno esto es lo que pasa bueno tener conciencia esto es lo que pasa bueno lo querés hacer o no hacer ya es tu decisión siempre tenemos libre albedrío para elegir nosotros pero bueno por lo menos tenemos idea de qué se trata la gente está perdida porque tampoco el pobre no sabe de qué se trata toda esta cosa o sea por qué estoy triste por qué y estás triste hermano porque está la guisera rada la mala inclinación que te persigue estás todo el día pensando en dinero estás todo el día buscando placeres físicos entonces vos decís bueno si sos consciente que todo eso te persigue y está en contra bueno no vas a estar todo el día vas a empezar con medio día después vas a empezar con un cuarto día y después se va a terminar pero cuando el pensamiento no hay que ayer decíamos eso también te busca la irse la rada te busca la mala inclinación te busca la mala gente te busca los malos amigos Dios no lo permite bueno hay que alejarse o no entrar te viene te dice sos un ta 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 sos un tonto sos un esto sos está bien decir lo que quieras yo no no entrar no entrar en eso porque perdimos la guerra no hay que entrar nunca en la inclinación quiere que entremos que perdamos nuestra parnazá que nos enganchemos con todo no nos enganchemos somos felices y cuando la gente te ve feliz y dices este está feliz hay que la irse la rada te va a mandar gente también para que te pongan infeliz para que para que te pongan nervioso y Dios no lo permita pero bueno es un largo camino y y Barujayem nada con la Juman Tate Tate nos da la fuerza para para hacer todas las cosas buenas que hay que hacer así que seguramente si vamos a estar un sufrimiento va a ser por en aras de la aflicción del amor no por un juicio de 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 impureza Dios no lo permite la plegaria está asociada con el rostro de Dios mientras que la incapacidad de orar está asociada con el ocultamiento de su rostro Dios no lo permita como en escondiste tu rostro y quedé conturbado porque Ayem también el rostro de Ayem es este cielo es la plegaria es poder estudiar Ayem se revela en eso la Torah 1 es eso dice vos tenés que relacionarte Ayem se revela en cada cosa entonces vos tenés que relacionarte con el árbol con el cielo con el auto con todo Ayem está ahí en cada cosa entonces al ocuparse de estudiar la Torah dice el número 3 al punto de merecer conocerla y comprenderla la persona cura su alma la eleva hacia el lugar de su raíz y mitiga todos los juicios severos Baruch Ayem estudiamos la Torah curamos nuestra alma y elevamos el lugar o sea elevamos nuestra alma al lugar de su raíz que ahí también sale la plata por eso cuando nos ponemos nerviosos la plata no llega porque nuestra alma y el dinero se genera en ese lugar también planta un árbol de vida arriba que contiene todos los remedios también planta un árbol de vida arriba que contiene todos los remedios sustente renueva todos los mundos y revela el honor de Dios en el mundo no sé bueno estudiamos la Torah es plantar un árbol no sé un árbol de arriba contiene todos los remedios bueno no sé no lo entiendo mucho pero bueno debe ser algo así parecido que la Torah es también tiene todos los remedios y la alegría cura todo todas las enfermedades de la alegría el que es alegre jabala las manos o sea en hebreo jabala las manos es decir ¿cómo se traduciría el castellano? es decir escuchame sos alegre hermano y ya está tenés todo por eso la gente no soporta la alegría entonces y es lo que no hay en este mundo bueno nosotros como alumnos de Rabinachman primero tenemos que ser alegres nosotros fundamentalmente y transmitir la alegría a todo el mundo de eso se trata amén amén ojalá que podamos cumplir ese objetivo de acercar todo el mundo a Dios porque si escúchame Dios es la Torah Dios es bondad y aparte no es el honor para nosotros el honor para Hashem no para nosotros todo el honor es para Dios porque de ahí viene de ahí viene todo pues este es el propósito principal y el objetivo de todos los trabajos espirituales del hombre para que el honor de Dios pueda ser revelado justo lo dije antes no la leí tal cual tal cual pero es así el objetivo cuál es nuestro objetivo es decir mirá hermano todo este mundo lo creó a Hashem entonces a él le tenemos que dar todo el honor no vos sos un buen maestro sos un buen pintor sos un buen músico sos un buen arquitecto sí mis talentos son porque me los dio Hashem gracias a él puedo hacer lo que hago o sea todo el honor es Hashem Baruch Hashem entonces nuestro objetivo es eso la alegría es eso reconocer a Hashem que es el dueño de este mundo y a él debemos dar todo por eso alejar los falsos líderes como dice Rabinah seguir al Zadí que estamos en el tren de la santidad que recorre las aguas los cielos la tierra va a una velocidad de 400 kilómetros por hora y ahí estamos Baruch Hashem entonces hazte eso para que el honor de Dios pueda ser revelado el honor a Hashem eso no tiene que ser revelarse en este mundo si la persona se dedica al estudio de la Torah y no es capaz de comprender lo que está estudiando eso es igualmente muy bueno vos estudiás a veces también estudiamos Rabinah no tenemos idea que dice el Zadí o que dice la Torah que Moshe Rabinah pero bueno pero hay que seguir estudiando a veces la Gemara uno estudia el Talmud no tiene idea porque está en Arameo y qué sé yo pero bueno la estudiás y se cuenta se cuenta desde el cielo es igualmente muy bueno eso se debe a que el estudiar cada palabra que emite asciende y en ella se regocija el Santo bendito sea ayer me escuché todas las palabras que decimos haciendo de ella un aspecto de sauce Arbeinahal no sé Arbeinahal Nahal no vea no sé dice sauce pero está traducido en hebreo como Arbeinahal como mucho Nahal es como un río pero bueno no tiene importancia ya vamos a ver ya vamos a ver Ayana Raba y Simchat Torah corresponden respectivamente al habla carente de conocimiento cuando la persona no es capaz de comprender lo que está estudiando y al habla con conocimiento como cuando la persona merece saber y comprender la seguridad de Torah o sea Ayana Raba es la última fiesta de Zucot y Simchat Torah es cuando se bueno también ahí se terminó de leer toda la Torah entonces bueno a veces uno dice que uno ahí ya entiende bueno comprender la seguridad de la Torah este último tipo de habla constituye una cura para el alma va a haber más en la lección de que usted muera Tate Tate 74 creo ayer estudié el 74 el libro a ver y lo dejé en mi casa a ver pero tengo el otro que lástima a ver si lo tengo por acá tengo la computadora por lo menos lo traduzco en el hebreo a ver igual el libro por eso leo acá estudio acá llevo allá bueno lo tengo acá el libro a ver si lo tengo acá tengo otro lo tengo en hebreo lo voy a leer del hebreo no hay problema para voy a sacar acá vamos a hacer la fila de la Torah 74 Baruch Hashem que Torah o sea muy buena esta Torah esta que buena vamos a ver que a ver ve acá 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 está fila ya vamos ya vamos por la guay 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 ya vamos por la 74 guay 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 70 es ayn en la letra 70 y cuatro es Dalet entonces dice así acá está la Torah acá está la fila a ver si se ve algo no importa está en hebreo ahí está acá está el libro en hebreo dice así fila 24 dijo Rabinat a esta Torah porque o sea haciendo un resumen de esta Torah el resumen es que hay juicios que son desde la santidad y son sufrimientos aflicciones del amor y hay otros juicios que son de la impureza si podemos ir rezando quiere decir que son de la aflicción del amor y si no podemos rezar es porque son de los juicios de juicios severos de la impureza porque cuando hacemos macanas no somos por en vano bien nos juzgan de arriba entonces bueno la Torah es hervida es todo lo que decíamos y bueno dice así la Torah porque esto ya está haciendo una fila como más grande porque a veces está la otra Torah en la Torah grande porque dice por favor que sea tu voluntad Dios y Padre Dios Padre nuestro y Padre de todos nuestros padres de Abraham y Yitzhak que nos ayude con mucha misericordia con una gran misericordia que podamos entrar a nuestra casa Talmidej Kachamim los Talmidej Kachamim que podamos recibir en nuestra casa así dice que la Torah grande hablaba de eso también de Talmidej Kachamim de los estudiantes de la Torah que podamos recibirlos y que pueda recibirlo con honor a ellos igual dijimos antes que todo el honor de este mundo es para Hashem de eso se trata y que los pueda recibir con honor con gran honor con mucha fuerza por favor por favor Tate en el mérito de que invité a mi casa a los estudiantes de la Torah en ese mérito que me pueda yo acercar que pueda tener la suerte pueda rezar a vos con una gran intención con mi corazón y mi alma y que pueda con mi pensamiento ganarme alabarte a tu nombre ganó y con verdad con verdad y sin ninguna confusión y que no me pueda confundir por eso y que ayudarme cuando te rezo solamente pensar en vos porque el rezo con el minyan con la gente o rezar individualmente como dijo Rabináj es el rezo más profundo porque es tu rezo es tu palabra no es el libro que alguien lo escribió también otro tzadik en otra generación pero es tu rezo entonces en ese momento hablás con la Yem es ser vos tu voz y a Yem entonces también uno necesita concentración que en ese momento no que digas estás hablando con Dios uy tengo que pagar el impuesto que me vence mañana no o sea la distracción aparece en todo momento por eso entonces hay que pedir a Yem por eso en este rezo le estamos pidiendo a Yem por favor trate cuando te hable a vos que sea solamente que me dedique a hablarte a vos para que pueda para que pueda sentir la infinitud y aparte en otra torre estudiamos que tenemos que anularlo completamente o sea por eso le hablo a Yem y al final es todo de palabras y es como que uno se conviene a te convirtiéndole a Yem porque está Yem está dentro nuestro entonces somos palabras no es que uy yo y aparte en esas palabras que le hablamos a Yem esas palabras se convierten en un instrumento de divinidad y creamos una nueva alma y creamos todo bueno pero si estamos hablando de Yem y pensamos uy mi mujer me dijo que tenía que comprar remolacha o sea la Yis en Arran quiere que nos confundamos por eso acá Rabinante le pide Tate por favor que te pueda rezar y que ningún pensamiento extraño me venga cuando te estoy rezando por favor y que no me confunda y que no me confunda y que también salvame de Tfilot Raot Dios lo permite una vez me contó uno cuando fue a un malrezor que estaba escuchando un tipo al lado estaba en la tumba del Tzadik Rabinachman y él rezaba le rezaba a Yem pero decía por favor no sé que no sé que no sé que te digo era tan terrible que ni me quiero acordarme porque como que le rezaba que se vaya la mujer que se vaya físicamente a eso le rezaba a Yem terrible como le vas a rezar eso Rabinu es una Tfilah Raot es decir bueno rezar que se muera este el enemigo no podés matar a nadie todo de a Yem o sea por eso no rezar hay gente que reza para el deseo del mal al otro Dios no lo permita entonces acá Rabinata le está pidiendo que Tfilot Raot que no me marien esa Tfilot de esos rezos malos con una con una Tfilah de Kduyá con una Tfilah por eso como que le temo a Dios cada minuto y que pueda arreglar arreglar mi Tfilah y que sea completa y que se haga mi boca también completa por eso Tate Tate es un mundo tan no sé nos rodea un mundo tan confuso tan perverso tan fuera de lejos de la verdad que Baruch Hashem que es Rabinah que nos podemos acercar a Yem porque bueno eso Baruch Hashem es la Tfilah 74 vamos a ver la 75 que Dios nos bendiga amen amen que tengan Shabbat Shalom vamos a estudiar vamos a estudiar la 75 a ver porque es cortita la estudiamos la estudiamos y hacemos el Shabbat mañana Rosh Hashem empieza el mes de Nisan que es el mes de la de la redención no se dice Tahanú no se dice como que no le pedís disculpas a Yem porque es un mes de redención el pueblo judío salió de Egipcio y fundamentalmente mañana el domingo porque el Rosh Jodiyan es el 29 del mes el cantador judío se festeja como el último hay días que se festeja un día en el calendario a veces se festejan dos días en el un día cuando son dos días es el último día del mes que es el principio del mes y el otro día o sea en Nisan se festejan dos días Shabbat y el domingo el domingo es el primero Nisan pero el sábado el Shabbat es como el 29 del otro mes es un poco es así el cantador judío es lunar solar no sé yo no la tengo muy clara tampoco pero bueno así que es el y fundamentalmente el Rosh Jodesh Nisan el domingo Baruch Ayem es el cumpleaños de Rabinachman hay muchos cientos o miles que van a Uman a festejar el cumpleaños de Rabinachman le hacen una torta a Baruch Ayem ya tiene nació en 1770 creo o sea que ya van 240 años tiene Rabinachman wow 241 no 200 2021 no sé tiene muchos igual es joven porque nos da juventud su alma sigue elevándose que Dios nos bendiga el deseo de imponerse y de disputar deriva de la sangre que la persona aún no ha utilizado para servir a Dios por eso a veces cuando uno disputa con otros la sangre no se hizo no se utilizó para servir a Yem pues cada uno debe ocuparse de servir a Yem con cada gota de sangre con muchas palabras de Torah y de plegaria hay que decir a Yem si estás arguing si estás discutiendo si estás es porque esa sangre no la usaste por hacer a Yem mirá que bueno por eso que Dios nos bendiga para que todas nuestras palabras sean para alabar a Yem y no para arguir para discutir con gente que igual no va a entender nada te das cuenta cuando uno está en santidad como estas clases que estamos en este tren de santidad con los tzadikim y con Rabinachman uno entiende realmente la santidad entiende el holy de las palabras que realmente las disputas no siguen para nada entonces me necesitará la paz y eliminar todas las razas de controversia y disputas por eso vas a vivir la alegría vivís en paz ya está Baruch Hashem Baruch Hashem esta semana estoy contento porque el viernes es un día que uno está muy cansado pero yo estoy muy alegre muy o sea Baruch Hashem para decir palabras de Torah y de plegaria la persona eleva todas las chispas de santidad caídas por eso lo único que hay que hacer durante el día es estudiar Torah decir salmos rezar estudiar Rabinachman hacer mitzvote de esa manera se rectifican y se renuevan todos los mundos caídos y esto es considerado como si la persona hubiera creado nuevamente el cielo por la tierra la sierra hubiese creado nuevamente el cielo la tierra y todos los mundos o sea increíble o sea cuando cuando decimos hablar de Torah y santidad y alegría y nada con la human así se reunió en todos los mundos caídos y se considera como si la persona crea de vuelta los mundos los cielos las tierras y todos los mundos por eso solo se debe decir palabras sagradas para elevar así la chispa de santidad y refletificar todos los mundos con ellos se acerca la llegada del Mejiga o sea preparamos la llegada del Mejiga si hablamos de santidad y todo el mundo a la santidad y el Mejiga va a llegar cuando el Mejiga ve que acá hay discordia hay conflicto hay guerras entonces el Mejiga no viene es necesario decir muchas palabras de Torah es el nombre del Tzadik y de plegaria hasta que el cuerpo quede comprendente y sea como una nada de nada todo un Shabbat y bueno esto se merece mediante el rasgo de temor a Allem por medio de ese rasgo uno se hace digno de la paz y con ello se atraen todas las bendiciones en el sentido de Amén Temer a Allem es el sentido mirá si uno realmente tiene ahí el Salmo 16 dice Shibitia Allem le necesita a mí Allem siempre está enfrente nuestro siempre ve todo lo que hacemos 24 horas entonces temiendo a Allem si Allem está enfrente mío no voy a hacer una macana no me voy a hacer una macana está Allem enfrente mío como Dios lo permita voy a hacer entonces en ese sentido si uno se olvidó ya está Dios no lo permita pero entró en nosotros un espíritu de estupidez ese es la Torah 1 uno peca solamente cuando te entra el espíritu de tontera por eso peca porque te entra un espíritu y te olvidaste a Allem porque si lo tenés a Allem frente a tuyo siempre entonces uy está Allem como voy a hacer esa macana por medio de ese rasgo uno se hace digno de paz y con ello se atraen las bendiciones o sea cuando uno está en alegría nada atrae la paz la Brajá de Allem y esta Torah se llamaba ¿cómo se llama esta Torah? no sé si tenían ah que Dios nos bendiga que Allem nos bendiga que podemos decir todo el tiempo palabras de Torah voy a decir dos palabritas dos a ver fila de la 75 a ver vamos a decir a ver a ver a ver usa el passport decimos dos palabritas a ver a ver acá acá está la número 75 mirá el 74 dura guay 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 dura cualquier cantidad después la leo la pongo en YouTube la pongo acá en Facebook donde sea por favor Dios que tu deseo padre de nuestros padres padre mío nuestro entonces teneme ese recuerdo de mí y ayudame y salvame que pueda tener la suerte que me escape de las cosas malas y siempre haga el bien enfrente de tus ojos por eso te decía veineja tamir veineja siempre 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 lo tenés a Allem enfrente por eso y siempre dame amor siempre cosas buenas por eso dame amor cosas buenas y para y para tenés siempre mi recordia de mí dame la posibilidad de hacer buenos actos y que me des la posibilidad de hacer la mitzvá que amaste a Allem tu Dios esa es una la gran mitzvá entonces si amaste a Allem no vas a ser macana entonces no ser macana viz en santidad viz en pureza que tengamos un Shabbat shalom con la alegría con pureza con santidad con simpleza con nanach y el domingo nos vemos mañana en la noche hemos seis llaves amén así que nanach y nos vemos